hola muy buenas a todos y a todas qué tal cómo estáis hoy volvemos con un nuevo nivel en esta ocasión en el nivel 10 ahora ya iremos en uno porque ya cuesta un poco más así que vamos para allá una estrella 40.000 puntos tendremos que eliminar toda la gelatina si podemos conseguir tres estrellas como siempre sin ayudas así que vamos para allá y este para aquí los de juegos que a medida que pasan los niveles se va complicando más y más parece un poco sencillo pero es difícil al igual que adictivo a ver cómo salimos ahora de aquí esto ahora viene lo difícil no menos nos queda el amarillo ahí debajo el puñetero y perfecto si conseguimos tres estrellas pero bueno poco a poco se va complicando más la cosa sale un vídeo salimos de la ciudad consiguiendo tres estrellas así que perfecto objetivo cumplido espero que me deis like al vídeo y os suscribáis al canal para ver todos los niveles de este magnífico juego nos vemos en el siguiente vídeo adiós